¿Qué es la bodega Cueva? Bodega Cueva son siglas que significan cultivos de uvas ecológicas, vinos y afines. Todos los productos son de viñas ecológicas y nosotros a la hora de elaborar, pues elaboramos sin ningún aditivo en los vinos, que hacemos tanto vinos blancos, tintos, como espumosos y dulces. Entonces es un mercado que está creciendo y es un mercado de momento muy pequeño. Vamos trabajando con variedades autóctonas y también alguna foránea. Las variedades autóctonas que están arraigadas aquí por centenares de años, pues podría ser la bobal, que incluso se ve que no sufre tanto sequía, está muy adaptada. Y otras variedades como ha sido el tempranillo, incluso el chardonnay, esto se van un poco del clásico. Nosotros en esto que estamos elaborando, pues para tintos utilizamos el bobal y un poco de tempranillo. Y bueno, ahora empezamos a trabajar también con algo de Monastrey y un poco de Sirac. Y vamos a ver cómo se defienden aquí, en este clima, porque hasta que no pase un tiempo, pues no se va a poder ver realmente si la viña se aclimata o si no se aclimata. Entonces, para los, estos para los tintos y los rosados, luego para los blancos estamos trabajando con una variedad bastante autóctona y local, como es la tardana, que también es la planta nova. Y es una variedad que a mí, personalmente, me gusta mucho y también la macabeo. Estas dos variedades son más que nada lo que estamos trabajando. Y ahora hemos descubierto, bueno, estamos detrás de una viña que la dueña tiene certificado que tiene 123 años, que es de bobal blanco. Y es una, y nada, vamos a hacer, el primer año que lo vamos a elaborar y vamos a ver si se puede certificar como bobal blanco, porque sería interesante recuperar esa variedad. Hay una que dicen que también es bobal blanco, pero, entre comillas, la tienen como tortosí. Pero esta que yo he visto de tortosí y esta que he visto de bobal blanco no son iguales. Entonces, con estas variedades, lo que estamos haciendo es entrar en un tipo de mercado, como decía, que es un poco, exige otra calidad de vino. Nosotros trabajamos lo que es, lo que se llamarían vinos naturales, porque esto está muy en una polémica, pero serían, bueno, pues vinos sin ningún otro aditivo, solamente que uva, y encontramos un mercado pequeño que no es tan exigente en cuanto a matices de color, que sea brillante, transparente y todo esto, pero que quieren que un vino le siente bien. En este sentido, pues hay un mercado pequeño, pero es donde estamos nosotros, porque este tipo de bodega pequeña, pues estamos haciendo así. Y hoy por hoy, pues, mira, estamos defendiendo prácticamente casi todo lo que el 90% que vendemos, todo es exportación. Y aquí en España, de momento, se consume nada, un 1% de lo que hacemos. O, si quieres, un 5%, pero la venta es prácticamente en Cataluña. Y, bueno, pues la particularidad de estos vinos es que también van a un sector de cocina que está entrando muy bien y que hay una demanda en todo lo que son restaurantes tipo Estrella Michelin o cocina también un poco selecta, que encuentran en estos vinos una gama más amplia de aromas y una distorsión de color. Y todo esto, para sus platos de maridaje, pues encajan muy bien en este tipo de vino. Un vino natural, para mí, me imagino que para quien lo está haciendo, es un vino que tiene poca manipulación, tanto en la viña como en la bodega. En la viña, pues, se trata de, bueno, yo por lo menos, toda la experiencia que voy teniendo justamente con la bobal, que es la que más se puede, que yo más lo hago, con un tipo de agricultura que en realidad no hacemos nada. Entonces, ni he fumigado, ni he sulfatado, ni azufre, nada. Y, incluso, este año no he labrado porque quiero recuperar todos los primeros 30 centímetros de microorganismos y, a partir de ahí, que la propia cepa, pues, se vaya defendiendo. Y luego, con esta misma idea, es entrar en la bodega, seguir elaborando el vino sin ningún otro componente que las propias levaduras que trae la uva y que haga esa fermentación. Y luego, con las mismas bacterias lácticas que trae también para hacer lo que es la segunda fermentación, esta maloláctica, si es que queremos hacerla, que nosotros le dejamos que, tanto en blancos como en tinto, se haga. Y la idea del vino natural es que es así, es como muy sencillo. No necesita grandes... Lo único que hay que hacer es dejar que el vino vaya... Que se vaya expresando e ir acompañándolo para, en un momento dado, intervenir, pues, para hacer un trasiego... Y, en fin, y poco más, porque cuanto más metes la mano en la naturaleza de él, creo que se siente molesto. Y luego, también, que, en final, un vino... Cuando se habla de un vino natural en una cata o en un que están probando, normalmente no se está hablando de si el vino tiene un tipo de aroma o si tiene esto... Se habla de lo que uno siente, ¿no? Es como este vino... O sea, se hablan más de sentimientos que de colores y de brillanteces y de todo esto.